Solo el pueblo, salvo al pueblo. Nuevo sistema de subsidio directo a la gasolina arrancará la última semana de septiembre. Vean esto. ¿Por qué en Colombia están así bravos con nosotros? ¿Por qué en Colombia están así bravos con nosotros? No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, el consumo que tienen los vehículos en Colombia, en territorio colombiano, la gasolina que ellos producen no les es suficiente. Pero qué extraño que siendo así, Colombia salió en estos días a un ranking de países suramericanos mayores exportadores de gasolina y adivinen quién era el segundo? Colombia. ¿Saben de dónde sale esa gasolina? De aquí. Se la roban. Se la roban. Dirán, dirán que para que eso ocurra aquí en Venezuela tiene que haber complicidad. Seguramente hay que meter preso a los cómplices. Ah, hay que meter preso a los cómplices. Ah, todo el que se preste para eso. Eso pasa igual. Igual. No tengo nada en contra de las personas que viven ahí, pero Arupa parece como el primer país exportador de cobre de América. ¿Saben de dónde? Y no tiene ni una mina de cobre. ¿Saben de dónde viene ese cobre? De los cables que se roban aquí en Venezuela. Y lo llevan allá y lo venden como material reciclado. Gracias. 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 Gracias.